La canciller Alicia Bárcena informa que se envió una nota diplomática a Estados Unidos por la colocación de boyas en el río Bravo por parte del gobierno de Texas. Con esta medida, indica, se viola el Tratado de Aguas firmado por ambos países en 1944. Ya se realiza un levantamiento topográfico en el lugar para verificar que no se atraviese el territorio mexicano. La ONU solicita a la comunidad internacional apoyo en materia de seguridad para Haití, incluso mediante el despliegue de una fuerza especializada solicitada el año pasado por el gobierno para luchar contra las violentas bandas que han tomado por la fuerza la capital, Puerto Príncipe. Gerard Piqué confirma la Ciudad de México como sede de la Kings League Americas en 2024. A través de un video difundido en redes sociales, el exjugador del Barcelona informa que el torneo iniciará en enero del próximo año y tendrá representantes de toda Latinoamérica. La defensa del sobrino de Ricky Martin pide investigar la salud mental del cantante luego de la demanda millonaria que presentó el boricu en contra de su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios derivados de una demanda por presunto abuso sexual.